No hace falta ni testigos, no hace falta nada especial Para amarte sobran motivos y no alcanzan tus vidas más No hace falta sitio ni tiempo, ni prejuicios, ni explicación Con reclamos y juramentos que detengan al corazón No hace falta nada en tu mirada en la voz ¡Vamos! 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 mi fantasía No hace falta nada Mi tiempo es muy gracioso Hace falta tu amor No hace falta nada Que me des el corazón No hace falta No rayo de tu rayo de sol en el corazón No hace falta nada No hace falta nada Y yo te digo Mi corazón yo te doy No hace falta nada Y tu me hagas tu cariño Va a hacer falta nada A hacer falta nada ¡Va a llorar! ¡Hasta falta nada! ¿Va a llorar? ¿Otra vez? participants Vá a rock por riscos Vamo cerca ¿En serio? Y eso ha sido lo mejor Y no te falta nada pa' que yo te quiera Paletro Benchim, obra perigualda.